¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Por Dios! Debo volver a mi departamento. Debo volver a la ventana. Pero siguen viniendo, siguen viniendo. ¿Quiénes vienen? Los demonios, los demonios. Los demonios. Los demonios no son reales, son parábolas, metáforas. ¿Entonces qué rayos es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves? Es una tontería. No debes apoyarte en ningún símbolo. ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Apagarás en el infierno por esto! Una imaginación tan limitada. Este es mi cuerpo. Y este es mi sangre. Afortunados los que comparten mi ser. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven por esto ahora! ¡Esto es lo que quieren! ¡No! 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 ¡No!